Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de claves de las finales de la NBA Ya va a ser el ultimo video de esta índole que hacemos este año Lo hemos hecho a lo largo de todos los playoffs Y ahora tocan ni mas ni menos que las finales Golden State Warriors de un lado, Boston Celtics del otro Serie espectacular que se nos viene Y vamos a hablar un poquito de esto a continuación No sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita Ayuda un montonazo y no sin antes como siempre también por favor Respeto total a los dos equipos Lo que yo diga es mi opinión respecto a lo que puede llegar a pasar Y es simplemente eso, una predicción Una manera en la que yo veo que se pueden llegar a dar las finales Con el mayor de los respetos reitero a los dos equipos Y el mayor de los respetos también pido de parte de ustedes No agresiones, no faltas de respeto Por favor, en los comentarios el que no esté de acuerdo conmigo Me lo deja por allí abajo, me lo deja con sus argumentos Y lo charlamos un poquito, pero siempre por favor con respeto Así que ahora sí, comencemos con la primera clave Que yo creo que va a ser el duelo interno La verdad es que esto para Boston ha sido una clave muy importante a lo largo de la temporada Esa dupla de Horford y Robert Williams han sido realmente importantísimos para Boston Ha sido un bastión espectacular que ha tenido el equipo en ambos costados de la cancha Defensivamente está claro que son dos jugadores que pueden hacerlo realmente muy bien Y que le han dado el salto de calidad, sobre todo Horford Porque bueno, Robert Williams ya estaba Esta temporada se ha mantenido un poquito más sano hasta los playoffs Que ahí lamentablemente no ha estado tan tan bien Pero pareciera que va a llegar bien a las finales Cosa que es una muy buena noticia para Boston Pero la llegada también de Horford le ha dado ese salto de calidad Que Boston necesitaba en el costado defensivo Pero es en el costado defensivo donde ellos más tienen que aparecer En el ataque Ahí es donde Boston tiene que hacerse fuerte en la pintura Porque a Warriors lo hemos hablado a lo largo de toda la temporada Lo que más le cuesta es defender a los pibos rivales Cuando le toca jugar contra un Jokic Cuando le toca jugar contra un Embiid, por ejemplo Un Carl Anthony Towns Incluso a Warriors le falta un poquito No se le hace muy cómodo, digamos Y esto puede repercutir mucho Entonces Boston va a tener que tratar De dañar mucho en esa zona De jugar mucho con Horford De buscar mucho ese enfrentamiento De buscar mucho a los coordinados de Robert Williams Para los Alley Uves Buscarlo a la pintura Buscarlo con su fuerza Y tendrá que hacer lo suficiente Como para que ellos dos entren en juego desde el minuto 1 De parte del Golden State Warriors Obviamente tenés a un Draymond Green igualmente Que es un jugador muy fuerte Que no se va a dejar pasar por encima así como así Y tenés un Kevod Looney Que a lo largo de la temporada Quizás alguna duda podría haber llegado a dejar Pero en estos últimos partidos El Kevod Looney realmente ha jugado muy bien Realmente hay poquito que reprochar La Kevod Looney Ha sido un factor clave De Warriors en estos últimos partidos Contra Dallas Sobre todo se hizo muy fuerte Obviamente Dallas no es lo mismo que Boston Hay que decirlo todo No es lo mismo claramente Boston tiene dos pivots de mucha jerarquía Dallas no tiene ninguno Y esto obviamente cambia la ecuación Completamente para Looney Vamos a ver Y será una incógnita para mi gusto Si Looney rinde de la misma manera Contra Boston De lo que lo hizo contra Dallas Yo creo que no O sea claramente no va a rendir igual Pero veremos si rinde algo parecido Si sigue siendo un factor importante Para el equipo de Warriors De cara a las finales que se viene Y estas son una clave Claramente importantísima Pero claro Hay dos costados de la cancha también Hay dos costados Por muchos momentos Seguramente Warriors Va a jugar con un equipo más pequeño Con un Draymond Green Que sea directamente El pivot Y el que vaya probablemente Con Robert Williams Y después bueno Quedarán emparejados Quizás vaya de a ratos Wiggins Con el propio Horford O Otto Porter Puede llegar a ir con Horford De a ratos también Y ahí es donde Boston A mi me genera más dudas Y va a tener que resolver Muy bien Lo que quieren llegar a hacer Porque claramente Si vos pones un quinteto De Warriors Con Clay Con bueno Con Jordan Poole Con Steph Con Wiggins O sea Todos tiradores O con Otto Porter Que también tira muy bien La verdad es que se le puede complicar Un poquito a Boston Celtic Porque Warriors Va a abrir muchísimo la cancha En ese aspecto Y tendrá que Boston Buscarle la vuelta Como para que no Queden tan libres Los tiradores Todo el tiempo Porque claramente Robert Williams James y Horford Son muy buenos Bajo el aro Horford tira más o menos Bien de 3 puntos Aunque este año No se le ha dado muy bien Pero en defensa Capaz que no son tan rápidos Como para llegar Todo el tiempo Al movimiento de pelota De Boston Ojo no sea cosa Que Boston tenga que cambiar Un poquito La situación Si esto llega a suceder Si realmente Warriors Logra hacerse lo suficientemente fuerte Desde el triple Sobre todo Si Warriors está fino En la línea de 3 puntos Y logra mover la pelota Con velocidad A Celtic se le puede complicar Muchísimo el panorama De verdad que muchísimo Porque va a tener que cambiar Mucho su predisposición Digamos Y eso puede sacarlo Un poquitito de foco Al equipo de los Celtics Pero también hay Algunas estrellas Que no son internas Y que pueden hacer mucho daño Por supuesto que Steph Curry va a ser un factor Está claro Seguramente que Marcus Smart Va a ir por él La última vez que jugaron La verdad que no terminó Bien aquello Ustedes recuerden Que termina aquel partido Con la lesión de Steph Curry Con bueno Smart le cae arriba Se dice de un lado Que hubo Bueno Steph Curry le dijo Que hubo mala intención Desde Celtics dicen que no Que fue una jugada fortuita Bueno La verdad que fue una jugada Que termina al fin y al cabo En la lesión de Steph Lo que nos da también La pauta a esto Que bueno No podemos hablar mucho De lo que ha pasado anteriormente Porque los dos partidos Que jugaron entre ellos Uno fue bien A principio de temporada Cuando Boston Era un desastre todavía Nada que ver con este equipo De ahora Y el segundo partido Que jugaron Bueno Sale Steph lesionado Por lo que realmente No podemos tomar Esos precedentes Como para tenerlos en cuenta A lo más mínimo Porque realmente No significa nada A esta altura Son equipos muy diferentes Y en momentos muy diferentes Y con todos sus jugadores disponibles Entonces claramente No se los puede tomar mucho En consideración Pero Steph será claramente Un factor Y la defensa de Marcus Smart Quizás el mejor defensor Perimetral puro Que tiene el equipo De Boston Celtics Va a ser también Una clave muy importante De este próximo partido Sabemos que Steph Obviamente bien igual Probablemente juegue Pero tratar de limitarlo Lo más posible Será un factor X total Para el equipo De Boston Celtics Será una clave absoluta Que aún estés Metiendo 30 y pico de puntos Con el poderío ofensivo Que tiene Golden State Warriors Va a ser muy complicado Para Boston Llevarse la serie Van a tener que tratar De dominar esa situación Y de dejar a A Carrient En lo mínimo posible Digamos En lo mínimo indispensable Como para tratar De llevarse los partidos Si le dejas Digamos La cancha abierta A Steph Como para que él Haga lo que quiera Lo tenés Muy pero que muy complicado Pero del otro lado Claramente también Tenemos a un Jason Tatum Que es un jugador Realmente espectacular Que ha demostrado A lo largo de Todos los playoffs Su capacidad Con algunos altibajos También es cierto A Carrient también Tuvo algunos altibajos No estuvo todos los partidos 10 puntos Lo mismo Tatum Ha tenido muy buenos Ha tenido de los otros Y la verdad es que Será un factor también crucial Boston necesita 100% de Tatum Para llevarse esta serie 100% Sin duda Alguna Necesita A un Tatum A un nivel Superlativo Si se quiere llevar Esta serie Contra Warriors Y del otro lado Está un Andrew Wiggins Que ha sido El indicado Digamos como para defender Al mejor jugador rival Todo el tiempo A mi me gusta Me gustó lo que hizo Wiggins Contra Contra Luka Doncic Creo que lo defendió Bastante Bastante bien Alguno va a decir Por allí Que bueno Luka tiró como un 50% Cuando estuvo defendido Por Wiggins Y es cierto Pero también es cierto Que Luka es un jugador Increíble Y que realmente puede hacer Muchas cosas muy importantes Y es de los jugadores Más indefendibles De la NBA Yo creo que contra Tatum Tiene un duelo Un poquito más parejo Por allí Wiggins quizás Jugadores quizás De bueno Más similares Luka es muy impredecible Tiene muchas armas Tatum es un anotador Espectacular Que sabe pasar la pelota Obviamente bastante bien Pero con otras virtudes Yo creo que Aquí será una clave importante Si Wiggins logra Más o menos Mantener a Tatum A raya Digamos Ahí tiene Warriors También Una Una suerte De bueno De incidencia superlativa Dentro de lo que va a ser El partido Si Tatum logra Hacer su juego Si Tatum logra Terminar con 35 puntos Todos los partidos Bueno Ahí sí que se le va a complicar Muchísimo Y veremos cuánto Llegan las ayudas De un lado y del otro Porque tanto En el caso de Steph Curry A ver cuánto Celtics lo doble marca A Steph Será una cuestión Muy importante Y será una cuestión Que ha estado además Muy sobre la mesa En estos últimos días Porque Durant Allí salió a decir Que bueno Que no estaba de acuerdo Con que a Steph Lo doble marcaran tanto Y no sé qué En su momento En aquellas finales 2017-2018 Pero vamos a ver Qué sucede Si realmente hay Un factor Steph Curry Que totalmente Va a estar doble marcado Todo el tiempo Y Celtics va a hacer Ese desgaste Digamos O simplemente Van a dejar a Smart Ir con Steph Y que pase lo que pasa Y del otro lado Lo mismo Vamos a ver Si hay ayudas De parte del equipo De Golden State Warriors Para defender a Tatum O simplemente Va a quedar emparejado Tatum con Wiggins Y que Wiggins Se las arregle solo Veremos qué sucede Con esto Pero serán también Caves muy importantes De cara a lo que se viene Son las figuras De un equipo Y del otro Pero esas figuras También tienen Algunos escuderos De muchísimo Muchísimo valor Obviamente Wiggins y Esmar Son dos de ellos Y los otros Son obviamente Obviamente Shilen Brown Y Klay Thompson Y estos jugadores También serán Súper claves De cara a lo que se viene Tanto Shilen Como Klay Han tenido muchos altibajos También a lo largo De todos los playoffs Sinceramente Shilen ha tenido Muy buenos Primeros tiempos Muchas veces Pero muchas otras veces En los segundos tiempos Se ha caído un poquito más Klay ha tenido Muy buenos partidos Klay ha tenido A partidos alucinantes A los playoffs Y ha tenido partidos De los otros también Entonces esto será Una clave Muy significativa Obviamente son de los jugadores Más importantes del equipo Son jugadores cruciales Y son jugadores que tendrán Que estar bien En ambos costados De la cancha Klay ha defendido bien En estos playoffs La verdad que hay que Reconocérselo Klay ha vuelto De una muy buena manera Pero necesita Un poquito más De regularidad en su tiro Y un poquito más De inteligencia A la hora de tomar decisiones Cuando lo ha hecho Que creo que en general En la serie contra Dallas Klay ha dado un salto De calidad en ese aspecto Ha dado realmente Una evolución Se podría llegar a decir En este apartado Creo que Warriors Se le ha hecho todo Mucho más fácil Y ha logrado cosas Realmente muy importantes De parte de Boston Para Jalen lo mismo Jalen tendrá que Aprender a no perder Tantas pelotas Que ha sido un factor Muy clave Para los dos equipos En realidad De parte de Warriors El que más pelotas perdía Era Draymond Realmente Bueno después Steph Obviamente Klay Todos los que suelen Tener la pelota en sus manos Alguna pérdida Tienen por allí Pero realmente Un equipo Golden State Que en las primeras Dos series Las pérdidas de pelota Habían sido un factor crucial Han reducido mucho Esa cuestión Contra Dallas Justamente Y ha sido Muy beneficioso Eso para Golden State Y Warriors De cara a lo que se viene Por delante Si sigue en este camino Warriors De cuidar mucho más La pelota De estar mucho más atento Será una ventaja También crucial Pero para Boston Es un poco lo mismo Boston cada vez que pierde 15 pelotas o más Pierde los partidos Se le suele dar eso Porque Boston es un equipo Un poquito lento Un poquito de transiciones lentas Se podría llegar a decir Y perder pelotas Son dos puntos Casi que automáticos Para el rival Muchísimas Muchísimas veces Entonces también Boston tendrá que cuidar La pelota Y Shailen Es uno de los más Descuidados de todos Smart casualmente También es otro De los más descuidados Tendrán que estar Con la cabeza muy fría Realmente De cara a lo que se viene Y ayudar lo más posible A sus respectivos equipos Y después Obviamente que también Hay un banco de suplentes Que aquí yo creo Porque hasta ahora Hemos hablado De un equipo y del otro Que se yo El duelo interno Veremos como se da Pero hay pros y contras De cada uno de los lados Digamos El duelo interno Si Boston logra hacerse fuerte En la pintura Puede sacar diferencia Pero si Warrior está fino Es de los triples Puede sacar diferencia Y puede romper Ese juego interno De Boston Lo mismo obviamente Steph de un lado Tatum del otro Dos super estrellas Espectaculares Y que realmente Puedan hacer mucho daño De un lado También ayudantes Digamos como Como Smarty y Shailen Como Clay y Wiggins O sea Por ahí vamos bastante bien Pero yo creo que aquí Si la balanza Empieza a inclinarse Un poquitito Para el otro lado Si uno va a ver El banco de suplentes De un equipo Y del otro La realidad Es que Warriors Tiene un poquito más La realidad Es que Warriors Tiene un poquito más Entonces a partir de esto Creo que como que Saca un poquitito De ventaja En este apartado La realidad Es que los Suplentes De Boston Celtics A lo largo De estos playoffs Han sido simplemente dos Han sido Grand Williams Y Derrick White Que han jugado muy bien La verdad Que es lo todo Eso sí que hay que dárselo Han jugado muy bien Ambos Han estado muy a la altura Después Peyton Bridger Ha tenido Más menos minutos Según el partido Taze no ha sido factor Salvo cuando ha habido Alguna lesión Cuando se ha lesionado Robert Williams Ahí sí que entró Taze Y jugó bien La verdad Taze es un jugador importante Que uno sabe Lo que puede llegar a dar Pero no tiene mucho más Que eso Celtics Sinceramente Como para Poner en canche Como para sacar Un mayor rendimiento Al equipo Warriors sí que tiene Un poco más Warriors realmente Sí que tiene Un poco más Warriors tiene Jordan Poole Realmente ha hecho Una temporada sensacional Si bien los playoffs De Poole No son tan tan buenos La temporada de Jordan Poole Ha sido extraordinaria Realmente Y ha tenido muy buenos Partidos igualmente En playoffs Con muchos altibajos La verdad Pero ha tenido De los partidos buenos Si Jordan Poole Logra encadenar Un par de partidos buenos Por lo menos Como para arrancar La serie Si los primeros Dos o tres partidos De Jordan Poole Son buenos La verdad Es que Warriors Tiene todo Como para también Arrancar pegando Primero Y haciendo realmente Las cosas muy bien Pero también Tienen por allí Un auto porter Que ha sido un factor Súper clave Para el equipo De Golden State Warriors La verdad Que ha estado Realmente muy bien Pero tenés también Un Gary Payton Segundo Que la verdad Es que cuando ha jugado Lo ha hecho Las mil maravillas Se supone que va a jugar Está en duda Más o menos Para el primer partido Pero ya para el segundo Va a llegar Y si no para el tercero Como muchísimo Ya va a estar 100% Tenés a Moose Smody Y a Kuminga Que realmente Cuando han tenido Que jugar Lo han hecho muy bien Veremos que pasa Con Iguadal Que seguramente Este para jugar Pero veremos Si tiene minutos Bellic ha estado Bastante bien También en la serie Pasada Del partido Que le tocó jugar Lo hizo muy muy bien Creo yo Que Warriors Tiene un poquitito más Tiene algo más Por allí en la vuelta Como para hacer Un equipo Un plantel Un poquitito más largo A final de cuentas Y estos son Las cuestiones Más deportivas Digamos De jugadores Uno contra uno Pero después hay un par de cosas Hay tres asteriscos Que me gustaría mencionar Tres asteriscos Y que van de la mano Digamos Para que Warriors Pueda hacerlo muy bien En estas finales Que se nos vienen Hay tres cosas Importantísimas Que a mi me parece Que pueden llegar a esquilar La balanza Muy fuertemente Para Warriors La primera de todas Muy importante Realmente Es el cansancio El cansancio Puede llegar a pasar Factura De una gran manera Fíjense ustedes Lo que ha sido Los minutos Que han jugado Jugadores Hasta ahora Del equipo De Golden State Warriors Clay Thompson Clay Thompson Es el que más jugado Ha jugado Ha jugado 562 minutos Estefe es el segundo Con 538 El tercero es Wiggins Con 531 Después viene Draymond Green Con 486 minutos Jugado Jordan Poole 481 Y después Que Voluni Queda muy relegado Con 318 minutos Otto Porter 269 Se perdió Algunos partidos Por lesión Pero fíjense ustedes Lo que son estos números 562 minutos 538 De parte de Boston Miren lo que son Los números 739 Ha jugado Tatum Shailen Ha jugado 687 Horford 625 Grand Williams 552 Fíjense ustedes Que el cuarto jugador De Boston Que más minutos jugó Jugó más o menos Los mismos que El primero de Warriors Esa es la diferencia Y es una diferencia Muy crucial Sobre todo Sobre todo Si tenemos en cuenta De que esos minutos Que jugó Boston Celtics Y demás Los ha jugado Más que nada De manera consecutiva Porque Boston En la primera serie Barrió 4-0 Y eso obviamente Le hizo descansar Entre comillas Un poquito más Pero estas últimas Dos series de Boston Vienen siendo Las 2 a 7 partidos Boston está Un poco tocado Físicamente Seguramente Que estos 4 días De descanso Le han servido Como para recuperar Un poquito Pero Warriors Tuvo la semana Entera de descanso No tuvo 4 días Tuvo 7 Entonces todo esto Creo yo que va Muy de la mano Como para que Warriors Pueda tener una ventaja Física En ese apartado Una cierta ventaja Física Que para muchos Tenía Boston A priori Porque realmente La gente ve a Boston Como un equipo Más físico Que Warriors No estoy tan de acuerdo Con eso Pero la gente Lo ve de esa manera La verdad es que con esto Se iguala completamente Y no sé yo Si Warriors Yo creo que tiene Una cierta ventaja Importante Importante Desde el físico Y desde el descanso De cara a lo que se viene Y esa es una clave Realmente Muy pero que muy Importante Para las finales Pero después hay dos claves Más que también Son muy importantes Y la primera Es la localía Parece una tontería Pero tener la localía En finales Es muy clave Sobre todo De parte de Warriors Que se ha hecho Muy fuerte de local Warriors se ha hecho Realmente muy fuerte De local Ha ganado Prácticamente casi Todos sus partidos De local Perdió uno Contra Grizzly Si mal no recuerdo Creo que perdió de local O va invicto de local Warriors se hace muy fuerte En su cancha Se hace muy fuerte En su estadio Y eso Es clave Porque además Arranca la serie Como local Warriors Los dos primeros partidos Si Warriors Llega a ganar Esos dos primeros partidos Si Warriors Sigue en la tónica Que ha tenido Hasta ahora De ganar sus partidos De locales La verdad es que Se complica mucho O sea Revertir un 0-2 En finales Es complicado Puede hacerlo Boston obviamente Boston puede ganar Los dos en casa Se empata la serie 2-2 Aún así Warriors seguirá Teniendo la ventaja De localía Con otro impulso Etcétera Pero bueno La verdad es que Cambia la cosa Pero si llega a ganar Warriors Los dos primeros partidos La verdad es que La cosa para Boston Se viene complejísima Dicho esto Boston que también Se ha hecho bastante fuerte De visitante No ha sido demasiado Factor para Boston Esto Porque le ha robado Partidos de visita Al equipo de Milwaukee Le ha Bueno Obviamente a Brooklyn Le ha ganado los dos Le ha ganado varios partidos A Miami también De hecho el último Por ejemplo Y el antepenúltimo Se lo termina ganando También de visitante Así que tampoco No le molesta tanto A Boston Digamos ir a jugar De visitante Pero si que es cierto Que se hace muy fuerte De local Muy fuerte De local El equipo de Warriors Y va a ser complicado Contra eso Y otro factor Que para mi gusto Es muy pero que muy Importante Respecto a esta situación Es la experiencia La experiencia es Brutal De un lado Y del otro No O sea Tenemos un equipo De Warriors Que han ganado Tres anillos Su base Que tienen Cientos de partidos De finales disputados Y tenemos del otro lado Un equipo de Boston Que ninguno de sus jugadores Ha disputado Siquiera nunca Un partido de finales Jamás Ahí hay una cuestión Muy a tener en cuenta También Porque disputar finales Es una cuestión Totalmente distinta A los jugadores Cualquiera De hecho JJ Red Lo decía hace un par de días Es otro mundo O sea No tiene nada que ver Con disputar un partido Común y corriente Ni siquiera tiene nada que ver Con disputar un partido De playoff Disputar finales Es otra cosa Y los Celtics Se van a enfrentar En un panorama Que no han visto nunca Digamos En el que no han estado Absolutamente nunca Mientras que los Warriors Han disputado 6 de las últimas 8 finales De la NBA Y esto Para mi gusto Pueden crear muchísimo La balanza Sobre todo Por un equipo De Boston Celtics Que se ha visto Realmente se ha visto A lo largo del playoff O yo lo he visto Y sé que algunos fanáticos De Boston también Y les preocupa un poquito eso Boston ha cerrado Muy mal los partidos En general De hecho El otro día Estaban ganando muy cómodamente Contra Miami El séptimo partido Y no lo perdieron De casualidad Porque si el triple De Jimmy Batero Hubiera entrado Capaz que estaríamos Hablando ahora mismo De otra cosa De la final Entre Miami Y el equipo de Warriors Boston ha cerrado Boston ha cerrado Bastante más Los partidos Y esto claramente Es una cuestión De experiencia también En los playoffs Pesa mucho Del otro lado Tenemos todo lo contrario Tenemos un equipo De Warriors Que suele arrancar Los partidos Más o menos Quizás no se le da Muy bien El primer y segundo cuarto Pero que en tercer Y último cuarto Te pasa por encima Que cierra los partidos Como nadie Que es Gran ganador De segundos tiempos A lo largo De toda la temporada Y que realmente Cambia muchísimo Muchísimo La ecuación En esta cuestión Inclina completamente La balanza también De cara a lo que se viene Para Golden State Warriors Obviamente hay un montón De anillos Hay un montón de cosas Que la experiencia No la tienen O sea Por más que pueda Llegar a A tratar de Boston A hacer todo lo que más puedan Esa experiencia No está Así que tendrá que Boston Casi que obligadamente A entrar bien A los partidos A realmente Desde el minuto uno Mostrar para lo que están Y realmente hacerlo muy bien Porque si no Se le puede llegar a complicar Porque ese nerviosismo Sobre el final de los partidos Claramente va a pesar Mucho más Del lado de Boston Que del lado De Golden State Warriors No tengo ninguna duda Así que a partir De todo esto A partir de todo esto Yo sinceramente Veo favorito A Golden State Warriors Y veo un Golden State Warriors En seis partidos Ganando la serie Para mí 4-2 A favor de Golden State Reitero Y por favor No me insulten No me digan nada En los comentarios Si ustedes no están de acuerdo Con respeto Lo discutimos No hay ningún problema ¿Que puede ganar Boston? La serie Por supuesto Que la puede ganar Boston Es un equipazo Boston Es un gran equipo Y ha hecho una temporada Magnífica Lo ha hecho espectacular Lo ha hecho sensacional Realmente Por supuesto Que puede ganar Boston Las finales Está claro Pero yo veo Un cierto favoritismo De parte de Golden State Warriors Realmente Veo un equipo de Warriors Que está un poco mejor Veo un equipo de Warriors Que por todo lo que hemos hablado A lo largo del video Porque tiene más Jugadores de rotación El banco de suplentes Lo veo más fuerte Steph Curry Los tengo que comentar Para mí Es favorito En esta serie El equipo De la Bahía Así que veremos Que sucede Veremos Vamos a tener Unas muy lindas Finales Obviamente Van a ser unas finales Espectaculares Como suele ser habitual Ojalá que sean Lo más parejitas Posibles Como para tener Finales Un largo rato Y realmente Con muchas ganas Estoy de vivirlas Por supuesto Pero bueno Veremos Que sucede De aquí en más Y como termina Todo esto Así que bueno Al que le gustó el video Obviamente Like, suscripción, campanita Ayuda un montonazo Muchísimas gracias A todos por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos La próxima